La comunidad del sector de Santa Lucía se encuentra inconforme con la tubería que se conecta a tres barrios más, pues no tiene la capacidad de soportar la afluencia del agua cuando llueve y prácticamente sus calles se vuelven un río de aguas negras. Las construcciones que se han autorizado las alcaldías anteriores, Álamos, Libardo Alonso, todos esos barrios que se han conectado a nuestra comunidad, están vertiendo las aguas negras a un pozo séptico que hay abajo de Libardo Alonso y al llover todo ese sedimento que viene de las tierras movidas por las construcciones, llena, tapa el pozo séptico y acá la parte de lo que es Libardo Alonso, Santa Lucía parte baja y nosotros aquí en las cuatro esquinas de La Piñuela nos comemos la física. Son varias las inundaciones que se han registrado en este sector debido a la insuficiencia de la tubería para recibir las aguas que desembocan con las lluvias, los olores que emanan las aguas negras, aparte de ser molestos y putrefactos, atraen a carroñeros y se vuelve dañino para la salud de las personas que habitan en este sector, pues en su mayoría son adultos mayores de edad. ¿A quién acude uno? Por favor, que las autoridades, a quien le corresponda, que le tomen cartas al asunto porque en este sector habitamos puros ancianos y hay niños y nosotros estamos pisando la física, física, física y por favor, y esperan que las cosas pasen para llegar a poner pañitos de agua tibia. Se espera una pronta solución a esta problemática que lleva varios años perjudicando a sus habitantes, sobre todo en temporadas de lluvias, que sus calles se vuelven un río de aguas negras.